Los puertorriqueños votaban el domingo para elegir entre convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos, declarar la independencia o mantener su estatus actual, en un plebiscito no vinculante sobre el futuro de la isla en bancarrota. Yo espero que después de 100 años de ser territorio de los Estados Unidos, podamos enviar un mensaje al Congreso de los Estados Unidos de que Puerto Rico está ya listo para hacer algo con su futuro. El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevarez votó por la anexión plena a Estados Unidos y afirmó que acudirá a foros internacionales para que Puerto Rico sea el primer Estado hispano del país norteamericano. La consulta es boicoteada por la oposición, que defiende el estatus actual con ciertas modificaciones, y los independentistas la consideran una farsa. La mayoría de los votantes lo hacen a favor de la anexión, que según el gobernante Partido Nuevo Progresista, es la respuesta a la crisis financiera que padece la isla. El estatus actual da a los boricuas la ciudadanía estadounidense, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme. Están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto, y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.